¿Qué pasa gente? Soy yo, Sargentosquitar93 El que le da por el culo a Sassel mes tras mes, claro que sí Y bueno, os voy a hacer un 3x1, os voy a dar 3 cosas que ha protagonizado Sassel Sobre todo la última, si es verdad que era completamente innecesaria por parte de Sassel Y bastante, yo me voy a decir que empieza a rozar ya, supera la arrogancia y empieza a considerarse peligroso Vale, darme un momento que voy a bajar esto Siempre me tengo que pelear con esta persiana Y bueno, lo primero es lo más directo y relacionado con los videojuegos Que es, pues bueno, que obviamente SEGA ha revelado lo que tenía planeado Y era una consola mini, una consola portátil no más grande que este móvil Vale, incluso con el móvil que estoy grabando, sí, más o menos podría ser del tamaño con el móvil que estoy grabando Y bueno, pues obviamente no iba a ser una Dreamcast 2 ni nada por el estilo SEGA ya dejó muy claro hace casi 20 años que, pues bueno, se iba a centrar en el desarrollo de videojuegos Alguna IP nueva en alguna generación que otra y poco más Y si acaso, pues a lo mejor desarrollar juegos exclusivos como por ejemplo lo ha hecho para Nintendo Con Bayonetta, por ejemplo, sobre todo en la segunda entrega Ya que recuerdo que la primera, pues también está remasterizada en una Vanderpack junto al Vanquish Para PS4 y Xbox One Mientras que Bayonetta 2, pues sigue siendo exclusividad de Nintendo Tanto en Wii U como en Switch, ¿no? Entonces, bueno, pues obviamente SEGA no se iba a meter en un berenjenal tan grande de sacar otra consola Si acaso, si acaso lo que puede hacer SEGA es sacar una revisión mini de la Dreamcast Supongo que con una compilación de, no sé, 20, 25 o 30 juegos, lo que consideren oportuno Y ya está, y lanzarlo, hombre, eso sí, lanzarlo, porque al ser gráfico ya en 3D Lanzarlo un poco más cara, ¿no? A lo mejor a un precio de 100 euros, quizá un poco más Pero vamos, no mucho más, no esperéis más de SEGA porque es que ya no es el gigante Ni ocupa tanto espacio como ocupaba hace, pues, 20, 23, 24 años, ¿eh? 25 La recepción merecida en ese vídeo por Sassel Que se ha hecho escuchar Está un poco quemado por los dislikes La lluvia de dislikes que le ha caído y me alegro Por fin traga un poquito de su propia medicina Y... bueno, medicina De su propio veneno, que es lo que escupe Y vómito, ¿eh? Que es lo que escupe siempre Y bueno, me alegro que haya tenido una mala recepción Una gran recepción de dislikes Ese vídeo de... bueno, pues, hablando de esa gear, ¿no? De SEGA, ha habido consola portátil retro De SEGA Y me alegro Me alegro que la gente haya mostrado su descontento No me alegro que la gente Ojo, que es diferente No me alegro que la gente se haya defraudado Se haya decepcionado por el anuncio Si no, que la gente haya expresado A través del dislike Su descontento Al menos en ese vídeo Pues bueno, quedará para la posteridad Bueno, pues, es algo, ¿no? Y nos hace saber que... Y también le hace saber a Sassel Que... No siempre va a tener a la gente detrás Y no siempre va a estar respaldado Y ahora voy a poner esto con correlación A lo que voy a explicar ahora Pues tenemos otro atrevimiento Otra expresión más de arrogancia Y de asquerosidad De toxicidad Y me atrevería a decir Que esto puede conllevar algo más peligroso Para la integridad física Ya no de Sassel Sino de Borja Que es la persona La persona, recordemos que es Borja Y el personaje es Sassel Tú no puedes hacer... No puedes extrapolar Lo que es el personaje a Twitter A la red social Y si lo haces Te tienes que tener... Te tienes que atender A las consecuencias Y muy probablemente... Más pronto que tardes A Sassel Al final Acabes descubriendo De que el ganar fama A costa de cortar cabezas Sale muy caro Bien Vamos a... Os voy a explicar Un poquito Por qué estoy diciendo Todo esto Bien Aquí veíamos A través del canal De Sabiolandia Es un canal De los muchos que hay Que bueno Bueno Su contenido base Principal es la crítica A Sassel El mío no es El contenido principal Sassel Pero entiendo Que es un reclamo Tanto necesario Como que Tanto que guste O pueda gustar Más o menos Entiendo que guste Más o menos Vale Pero yo lo considero Necesario Y de hecho Un comentario me lo decía Dice Que triste Que tengas que meterte Con Sassel No sé qué A tu edad No sé cuál Bueno Entiendo Que si yo puedo Hacer uso De mi libre derecho De expresarme Y puedo contribuir De una manera Crítica Constructiva Para mejorar No la calidad De los videojuegos Porque eso ya No queda En manos nuestra Parcialmente Aunque se puede Hacer Se puede ejercer Cierta presión A las empresas A las grandes Desarrolladoras Como ya hemos visto En varias ocasiones A lo largo De esta generación Pero sí Que podemos Hacer de la comunidad Algo más Limpio Y menos nocivo Como lo era Hace pues Prácticamente Dieciséis Diecisiete años ¿No? Que era Bastante más Bueno Donde pues Todo el mundo Intentaba Piarse Todos los juegos Que podía Muchas veces También pirata Es decirlo Porque la piratería Aquí en España Ha sido bastante Bastante Grande Sobre todo En la época De Play 1 Hasta Play 3 Y ha sido Bastante grande Bueno Yo creo Que Ni siquiera Me considero Un divulgador Soy un youtuber Más Pequeño Pero bueno Aún así Siempre que pueda Creo que voy a ejercer Mi libre Mi libre Derecho De Bueno Expresarme Lo que considere Oportuno Y bueno Intentando siempre Vincularlo A los videojuegos Obviamente No me voy a poner a hablar De yo que sé La teoría de cuerdas Porque no hice un canal Para la física ¿No? Así que Bueno Pero entiendo Que por ejemplo La política También afecta La industria De los videojuegos Que ya lo expliqué Lo está explicando En los últimos vídeos No es que a mí me guste Hablar de política Es que la política Afecta Como a esta industria Afecta al resto Bien Así que doy Por respondido Ese comentario Muchas gracias Por comentar Igualmente No me acuerdo Como era el nombre Del usuario Pero bueno Igualmente gracias Y gracias al resto De personas Que están comentando También en el último vídeo Que he subido De Sasset ¿Vale? Así que nada Vamos a centrarnos En este Y os voy a enseñar Una captura Como ya dije De una publicación Que hizo Sabiolandia Que entiendo Que tiene Twitter Naturalmente Y esto es un extracto De un hilo De una conversación Que En la cual Sassel Pues bueno Básicamente Era Alusión O acorrelación De Que bueno Que como había Disturbios Había Había un malestar Muy generalizado Con el tema Del asesinato De El asesinato De George Floyd Porque es lo que es Un asesinato Bueno Pues Sassel No estaba Muy Convencido Con El comunicado Oficial Que había lanzado Sony Yo tampoco Pero bueno Sinceramente Como ya dije En un vídeo No me considero Racista Y no lo soy Pero no obstante Creo que bueno Sony Podía No digo que podía Haber preveído Esto ¿Vale? Pero bueno Lo que voy a hacer En esta semana Es grabarlo Y en vez de hacerlo Vía streaming Hacerlo en un Formato vídeo Ya editadito Y así incluso No se tiene que Porque ver afectado La transmisión Ni siquiera la calidad De los títulos Que allí se muestren Yo creo que incluso Va a ser una mejor Opción A la larga El hacer Grabarlo Pregrabarlo Y luego subirlo Pues en este top play De una hora De lo que consideren Oportuno Bien Volviendo al tema Perdonad Que me disperso Con bastante facilidad Bueno pues aquí Tenemos el hilo ¿Vale? De la conversación Gracias a Ya digo Una vez más Gracias al canal De Saviolandia Saviolandia Ahí os podéis pasar Si queréis Y bueno pues Alusión Del tema Que decía De Sassel Pues el comunicado De Playstation Que no la había convencido Y demás Pues decía algo Y la había Escrito una tal Stephanie Santangelo ¿Vale? Con bueno Suponemos que es una chica Porque la imagen Aparece una chica Pero bueno Decía Es un tema delicado Debes entender Y respetar Cuando Nintendo Suspendió Sus Nintendo Direct Dijiste Que era lo Que era lo mejor Y que lo hacía Por respeto ¿Vale? Ahora mismo no recuerdo Porque Nintendo Ah bueno Si claro Nintendo también Me imagino Que habrá suspendido También sus Nintendo Direct Y comunicados Hacia el público ¿No? Supongo Porque por mantener Un respeto Y para que Esperara que las cosas Se calmen Que me parece Muy prudente Me parece muy prudente No estoy criticando Eso de Sony Simplemente digo Que bueno Quizá Bueno Suspenderlo De forma definida A lo mejor Es excesivo Pero posponerlo A lo mejor A unos días después O a unas semanas después Quizá Creo que hubiese sido Más Adecuado ¿No? A la situación Pero bueno En fin Es mi opinión Es mi opinión Y dice Sassel Que está aquí La cuenta Sassel Aquí la tenéis Que es No es que me lo estoy inventando yo Dice Pero entonces ¿No quieres ver La permanente De mis cojones? Antes habías dicho Que sí Supongo que Evadiendo un poco Lo que le estaba diciendo A la chica Y encima siendo Irrespetuoso Y siendo asqueroso Tóxico Y vomitivo Como es Sassel Wild Sassel Sassel Wild En fin Y luego le responde Un tal Joel Abajo Le responde La hostia en la cara Que vas a recibir Eso sí que va a ser permanente Analfabeto Y se terminaba El hilo Lo terminaba Estefani Santangelo Diciendo al Chico este A Joel Pásame la captura De lo que Me respondió Que me bloqueó El valiente Muy valiente ¿No? Ahí lo tenéis El chico este Que responde Y aquí tenéis A la chica Bien O sea No es que te lo diga yo Es que te lo ha dicho Un usuario De Twitter Uno de los millones Que hay registrados En esa red social Te van a calentar la cara Un día Sassel Te vas a llevar una hostia No sé Bueno A lo mejor es lo que estás buscando Ya te dije Que esto de ganar Fama Ganar suscriptores Que la gente Te done 300 o 400 euros Que he llegado a leer O sea Si te compensa Que mil personas Te donen dinero Todos Prácticamente Casi todas las noches Que haces directos En Twitch Al menos No sé si Por el confinamiento O por lo que sea Pero bueno Estás haciendo bastantes directos Y demás Te van a calentar la cara Y además Yo creo que no te compensa ¿Qué puedes sacar al mes? Cerca de mil pavos A costa de Bueno De poner en peligro Pues a ti De que se filte Tus datos personales Y tu Dirección de domicilio En poner En peligro Pues no que sé A tu pareja A tu hermano O a cualquier Familiar tuyo De verdad Te compensa eso Sassel O sea Te compensa El ganarte La fama O mala fama Mejor dicho A costa De cortar Cabezas Porque es que Es lo que haces Ya te lo dije Y te lo dije Hace varios meses Que es que Lo que haces A ser gente Es Gana fama A costa De cortar cabezas Incluso de gente Que le da la razón Más o menos Le da la razón O está más o menos De acuerdo Siempre saca Un Una cosa Equidistante O algo Que lo pone Lo puede poner En desacuerdo Perdón Lo puede poner En desacuerdo Para que Bueno Pues para meterse Con él Y crear salseo Es un círculo Vicioso Que al final Sassel Te va a acabar Estrangulando Metafóricamente Pero si es verdad Que algún día Pues a lo mejor Alguien venga Y te haga Zasca Te dé Te dé La torta Tortellini Gran Italia Como diría John Cobra Te van a dar Un guantazo Un día Te van a calentar La cara Te van a calentar El hocico Y el día Va a ser el día Menospensado El día que salgas De tranquis A cenar Tal Te van a una hostia O te van a scratchear No necesariamente Hay que recurrir A la valencia Pero te van a scratchear Y hombre Da bastante vergüenza Que te lo hagan En la calle Y demás Pero puede ser Que a alguien Se vea demasiado Ofendido Incluso Tú hayas ofendido A algún familiar Suyo Por ejemplo Pudiese darse el caso De que este chico Pudiese ser La pareja La pareja de esta chica Joel sea La pareja De Stephanie Y tal Y te metan Y vaya Joel Y por ejemplo Se den el caso De que Joel Viva por ejemplo En tu misma provincia Y zazcate Te meta Te meta un Un Cate En toda la cara Es lo que te está ganando El macho Pues todo lo tuyo Todo lo tuyo Así que nada gente Dejarme por comentarios Que pensáis Que pensáis luego De los dislikes También que recibió O si os sentís decepcionado Por lo que anunció Sega Con la consola esta Micro Portátil Esta consola retro Portátil Que parece más Una Game Boy Advance Pensadme Que O sea Perdón Comentarme Que pensáis Vosotros En el comentario Y bueno Shazel está buscando Está jugando con fuego Y al final Se va a quemar Ya le dije Que cuando escupes Para arriba Al final Te acaba cayendo Te va a acabar cayendo Shazel Fijo que te va a acabar cayendo En algún momento Verás Así que nada gente Nos vemos en el Próximo video Hasta la próxima Chao